¿Qué es lo que más satisfacción le ha dado? Por ejemplo, la obra de la cual usted se siente más orgulloso que ha realizado en este año. Hola, hay muchos logros que me hacen sentirme contento, más no satisfecho, porque hay muchas necesidades todavía y las tenemos que llevar mucho más allá. Y el Nuevo Sonora es una construcción constante, todos los días tenemos que construir ese Nuevo Sonora, no se hace de un palomazo ni un día para otro, tiene que seguirse adecuando y construyendo todos los días. Esos engranes tienen que seguir embonando todos los días. Pero sí, sin duda alguna, creo que el que ha representado más reto para nosotros es el tema del agua. El tema del agua, el tema del combate a la pobreza, el tema de infraestructura productiva como carreteras, como seguir con el recinto fiscalizado, el seguir construyendo mejores aduanas para poder generar una mejor condición para que se establezca la industria manufacturera en Sonora, el puerto de Guaymas, el seguir luchando con la federación para que le inviertan cada vez más a ese puerto y sea un detonante adicional para Sonora. Todos esos son retos. Pero uno también que te puedo decir que me trae mucha satisfacción es el poder cumplir mi compromiso de entregarle un uniforme a cada niño y cada niña en el estado de Sonora. Eso la verdad es que me llena de orgullo decirlo porque es un apoyo directo a las familias. Nunca se me va a olvidar en Nogales, una vez que yo andaba allá en campaña pidiendo el voto y entramos a una maquila y estábamos saludando a todo mundo y se acercaban y me saludaban y unos me decían una cosa y otra. Y de repente vi, yo les platicaba de que vamos por más empleo, les platicaba esto, les explicaba el otro, me hacían preguntas, todos los contestábamos, íbamos a resolver el problema del agua en Nogales. Nogales, muchos temas. Pero vi a una mujer, una señora que estaba sentada y no me hacía mucho caso. Me mandaba al cueto. Entonces me preocupó y me acerqué y me fui y me senté con ella. Y le digo, oye señora, ¿por qué no se acerca? ¿por qué no me platica? Y me dice, porque te he estado escuchando y la verdad es que no es todo lo que hablaste, qué bueno, pero no es mi preocupación. Y le digo, ¿cuál es su preocupación? Mira, me dijo, me sacó cuenta. Yo ya, ya se viene, ya van a entrar mis hijos a la escuela. Y el más grande está en secundaria y me va a costar como mil doscientos pesos comprarle sus útiles y su uniforme. El otro está en la, con la cuota de escuela y todo, le sacaba ella como mil doscientos a mil quinientos pesos. Y luego le sacaba que tenía otro en secundaria y que también el uniforme y la cuota y todo eran casi mil pesos. Y luego tenía dos en primaria, tenía cuatro hijos. El uniforme, ya no me acuerdo, sacaba una lista como de cuatro o cinco mil pesos. Entonces me dice, y mira, después de que me quitan Infonavit, después de que me quitan lo que me descuentan aquí, porque ahí adentro de la maquilesa les tenían una barrotes y llevaban a su casa también alimento. A mí a la semana me quedan entre ciento ochenta pesos y doscientos pesos libres. ¿Cómo? ¿Qué tanto tiempo tengo que ahorrar yo para juntar esos cuatro mil pesos? Nadie nos ayuda en la economía esa de nuestra familia. Los uniformes para nosotros es una carga muy pesada. Y ahí la verdad es que ese no se me olvidó nunca.